Vamos a pasar ahora para Camila. Camila va a hablar sobre las clases y elementos del Plinian y también sobre cómo está la ratificación del estándar con el TED WIC y actualizarnos un poco sobre el estándar también. Muchísimas gracias, Camila. Listo. Buenos días a todos. Creo que no hay nadie aquí, ya sea muy tardes. Muchas gracias, María, por esa excelente introducción. Me abre paso a que podamos profundizar un poquito más. Yo les voy a estar contando sobre todo sobre las clases y los elementos del Plinian Core. Son muchísimos. Creo que muchos están familiarizados con el Darwin Core, entonces digamos que es un volumen equivalente, pero la idea es que no entrar a definir cada uno de ellos al detalle, sino que conozcan cómo es la estructura general del estándar, qué se pueden encontrar allí, de pronto entender un poco más cómo funciona para aquellos que pronto lo utilizan y tienen curiosidad y para aquellos que están interesados en empezar a implementarlo, pues tener mucho más claro cómo es esa estructura de contenidos y ver cómo la información que ustedes tengan desde sus instituciones puede ser compatible con este estándar. Y finalmente, muy brevemente, les voy a comentar cómo vamos con la ratificación del estándar. Bueno, creo que ya Clara me había presentado. Yo hago parte del CIC Colombia, pero pues en este momento también estoy representando al grupo de trabajo de Plinian Core, que pues estamos creo que la mayoría presentes aquí en esta reunión. Algunos puntos que quiero enfatizar, que también ya comentó María, pero son muy importantes, es que una de las principales aplicaciones del estándar es fichas o páginas de especies o taxones. Y también especificó taxones, porque por lo menos nos pasa mucho en Colombia que uno dice una ficha de especies, solo se imagina la ficha de una especie, género y epíteto específico, mientras que realmente uno podría tener una ficha a nivel de familia, una ficha a nivel de género y a otros niveles. Entonces, realmente es bastante amplio. La audiencia, la audiencia es un público no especializado. Pongo ahí expertos porque los expertos nos siguen interesando, pero digamos que nuestra comunidad se ha movido mucho hacia las necesidades de los expertos, sino tanto hasta el público especializado, que por eso también María lo enfatizaba mucho en su presentación. Aquí estamos viendo que quienes consultan la información de catálogos o de fichas de especies, pues es muy amplia, colegios, universidades, o personas que simplemente tienen curiosidad sobre la biodiversidad. Entonces, creo que es algo muy importante entender claro en cómo uno va a utilizar o a implementar el estándar PINI and CORE para efectos de las necesidades de cada uno. Entonces, vamos más allá de la taxonomía. Está la taxonomía con todo su rigor, porque la necesitamos. Y es parte, es como hemos hablado de los backbones en los módulos, en el módulo anterior, pues es nuestro backbone, pero de allá empezamos a desprender mucha más información y a tener información mucho más rica y textual que te cuente de forma más cercana que es esta especie. Y finalmente, pues que también esta estructura nos permite un alto grado de interoperabilidad, que digamos que es una característica que tenemos clara en cualquier estándar, pero particularmente estamos buscando una interoperabilidad en este momento a corto plazo con GBIF y con Atlas of Living, bueno, con los atlases, Living atlases. Entonces, veamos esa estructura, veamos esa estructura un poco más del estándar. Entonces, se organiza de una forma que ya muchos de ustedes pueden estar familiarizados, que es como un dataset o como un conjunto de datos. Entonces, yo puedo tener un conjunto, si pienso en un término de un catálogo, yo tengo un conjunto de fichas, no solamente tengo una ficha, sino que puedo pensar entonces, por lo tanto, en un conjunto de fichas, en un conjunto de datos de fichas de especies. En ese conjunto de datos, vamos a tener tres elementos, como tres categorías que nos dan la mayor jerarquía que tiene el estándar, que es al nivel de los metadatos, al nivel del Taxon Record, que es la ficha como tal, y Ancillary Data. Para los metadatos, utilizamos algo que ya todos conocemos, que es el GMP, el GBIF Metadata Profile, que está basado en el estándar ML. Entonces, tiene todos los campos de metadatos sobre títulos, descripciones, partes asociadas, alcances geográficos, taxonómicos, etc. Entonces, yo podía tener un conjunto de fichas de especies invasoras, un conjunto de fichas de especies endémicas. Entonces, en los metadatos, pues, acoto ese alcance. Después está Taxon Record, que son las fichas como tal, que es lo que vamos a hablar la mayoría de esta pequeña charla que les voy a dar. Y lo último es Ancillary Data, que es una clase que van a ver muy recurrente. El PINAM Core la utiliza por todas partes y nos permite tener a un nivel muy, muy fino el versionamiento, las licencias y unos metadatos asociados a cada una de las partes del estándar. Entonces, yo no tengo solo autores a nivel de conjunto de datos, sino yo puedo tener autores a nivel de cada una de las secciones del estándar, unos autores para Historia Natural, un versionamiento para Historia Natural, que puede ser distinto al de la distribución, distinto a los de usos de las fichas. Porque si estamos hablando que son fichas que van para catálogos, esas fichas también evolucionan a diferentes tasas. En un momento dado, yo puedo tener que hay un proyecto grandísimo en distribución de especies. Entonces, se va a aumentar esa información de distribución de especies, pero puede que la taxonomía se mantenga igual, puede que la información sobre el hábitat se encuentre igual, y van evolucionando a diferentes tasas esas clases. Entonces, este Ancillary Data nos va a permitir hacer un rastreo específico en cada una de esas clases y elementos del PINI-AN-CORE, y cómo se va dando su versionamiento y cómo se va aportando a esos elementos. Pensando mucho ya en su aplicación dentro de un catálogo. Listo. Entonces, ¿qué categorías tenemos? Tenemos 10 categorías principales, tenemos elementos base, que ahí destaco que está el resumen, un resumen general de la ficha o de la especie o del taxón. Este, un resumen, nuevamente, es un resumen que está enfocado a la información para un público general. Yo no le voy a meter ahí toda la clave taxonómica, sino que yo le voy a decir, mira, esta especie tiene tal distribución, es importante en el país o en la región por X o Y razón, está amenazada, es endémica. Entonces, vamos a dar como un pequeño abstract a esa ficha, enfocado a un público general. Después ya tenemos la clase de nomenclatura y clasificación, que ahí es donde si ya nos ponemos serios, es un poco más enfocado al tema de expertos, como les decimos, los expertos siempre están en mente dentro del estándar, solo que no son la única audiencia que está pensada. Acá, y pensando un poco en la discusión que teníamos antes sobre todas las sinónimas y cómo cambian las especies, que a veces son unas, se dividen, se edifican, acá todavía hay un tema de sinonimias. Acá hay toda la información de sinonimias, se puede guardar y se puede tener la información de tantos sinónimos se requiera. Entonces, esto nos permitiría, si no automatizar por completo, semiautomatizar el cruce de información para poder hacer como un seguimiento a esos cambios taxonómicos que se van dando. Entonces, se contemplan las sinónimas de forma muy completa. La descripción taxonómica, entonces ahí volvemos a contemplar a esos expertos que quieren una descripción taxonómica, el largo del tarso, la longitud, el color, todas esas características van a estar ahí comprendidas en esta clase. Después, la sección de historia natural, que ahorita les voy a dar un ejemplo al respecto a la sección de historia natural. Esta clase es la más grande, es la que contiene muchísima más información y creo que es una de las más interesantes porque le permite a uno describir ampliamente su organismo de interés. También está una sección de invasividad. Esta sección de invasividad, digamos que responde mucho al momento en que nace el estándar, así como lo contó María, donde no solo nace el estándar para fichas de especies, sino que en paralelo había un trabajo fuerte con GICIN para documentar toda esta información y que todavía sigue siendo muy vigente. Entonces, digamos que eso responde e incorpora también estas necesidades. Información del hábitat y distribución, esas se cuentan solos. Demografía y amenazas para poder entender todo el tema de qué está afectando a las especies, qué puede estar afectando la distribución de esas especies. Usos, manejos y conservación. Digamos, hay muchas iniciativas a nivel de países que los usos medicinales, usos en bioeconomía, por ejemplo, son importantes. Entonces, también hay campos que permiten documentar esa información. Eso se alinea también un poco a lo que nos contaba María de que el estándar no busca solo lo de la especie, sino ir un poquito más allá. Entonces, acá ya estamos viendo cómo podemos documentar esa interacción que también hay entre humano y especie y documentarlo muy bien esas aplicaciones. Referencias. Va al final, pero es una de las más importantes. El estándar permite tener trazabilidad de las fuentes de las que viene toda esta información. Como pueden ver, estas temáticas son bastante amplias. Entonces, todo va a ser compilado de realmente esa información secundaria y que va a ser compilada de muchísimas fuentes. Entonces, así como en todo lo que manejamos en la comunidad, pues la atribución es muy importante. Entonces, la parte de referencias está presente y también la parte de partes asociadas, donde se les dará atribución a tantas personas que se necesite que hayan contribuido a una misma ficha, que puede ser a lo largo del tiempo. El estándar permite que no haya una única contribución, sino que hayan múltiples contribuciones a lo largo del tiempo y tiene los campos necesarios para poder guardar ese versionamiento. Como les contaba, tenemos Ancillary Data. Este Ancillary Data se vuelve a repetir dentro de todas estas categorías. Entonces, en ese sentido, tenemos 10 categorías temáticas y tenemos tres categorías más que están más enfocados a los metadatos y al formato. Entonces, Record Metadata, que es metadatos. Ancillary Data, que ya les mencioné que casi que esta categoría está... En cada una de estas categorías está la subcategoría Ancillary Data para mantener todo el tema de versionamiento, licencias, etc. Y medidas o hechos que nos va a permitir estructurar muy bien toda la información que es atomizada. Todo eso que se mencionaba en la charla anterior, de tipo atributo-valor. Todo ese atributo-valor se va a aprovechar la categoría de Measurements or Facts para incluirlo en cada una de estas categorías temáticas. Adicionalmente, a estas categorías tenemos 54 clases. Esas 54 clases están distribuidas en estas 10 categorías. No las vamos a ver todas porque si no acá nos quedamos todo el día, pero les voy a dar unos ejemplos. Entonces, en el caso de Historia Natural, que les decía que es como uno de los más... Donde abundan más información y más elementos del estándar, pues tenemos todo este tipo de información. Esto para que se den una idea de todo lo que van a encontrar. Van a encontrar formas de vida, ciclos de vida, reproducción, ciclos anuales, alimentación, dispersión, comportamiento, interacciones, datos moleculares, información migratoria, significancia ecológica y el alcance ambiental en el que está inmerso la especie. Veamos un ejemplo puntual. Tenemos la primera categoría, que es Natural History. Tenemos dentro de esa categoría la clase Forma de Vida o Life Form. Dentro de Life Form vamos a encontrar dos elementos. Y estos dos elementos los utilice intencionalmente porque son elementos que se los van a encontrar en el estándar de forma continua. Vamos a encontrar un elemento que dice Life Form Atomized o atomizado y Life Form Unstructured. Entonces, tenemos una versión atomizada donde tenemos claro cuál es el atributo y el valor que estamos buscando documentar y una versión no estructurada, que es donde esta parte que a mí personalmente me gusta más del estándar, que es esa opción de tener texto libre. Donde yo no solo te voy a decir, esto es una planta epífita, es una planta epífita que está en tal árbol y su hábito de vida se define de tal manera y tiene estas asociaciones. Es una descripción mucho más amplia, mucho más enriquecida que yo puedo dar y eso nos permite ampliar los públicos en los que puede llegar la información documentada con este estándar. Entonces, acá vemos un ejemplo. Entonces, acá utilizamos para la versión atomizada, para el elemento atomizado, lo que tenemos, utilizamos la categoría de medidas o hechos. Entonces, tenemos el atributo que va a ser la forma de vida y el valor que va a ser alguno de estos elementos que están en un vocabulario controlado. Aquí dentro de lo posible siempre vamos a utilizar vocabularios controlados. En este caso estoy dando un ejemplo de una descripción cualitativa, pero también podríamos tener descripciones cuantitativas porque estamos utilizando measurements or facts. En el caso no estructurado, pues como les decía, tenemos un texto libre. Entonces, pues ya contamos de forma mucho más amplia a qué se refiere esa clase y ese elemento particular. Y la combinación de estos dos, de una forma estructurada y notamizada, pues nos va a dar una información mucho más enriquecida de esta categoría. Otro ejemplo que es un poco más complejo, pero que utiliza unos elementos básicos que ya vimos anteriormente. En este caso tengo la categoría de hábitat distribución y tengo la clase de distribución. Tenemos los dos mismos elementos que les acabo de mostrar, su versión atomizada y no estructurada, ya los conocen, vocabularios controlados y texto libre, pero adicionalmente para distribución... Creo que hay un micrófono abierto. Sí, ya he mutado a todo el mundo. Vale, listo. Alguien estaba con tos. Toca un vasito de agua, por favor. Listo, bien. Entonces, acá lo siguiente que tenemos en distribución, aparte de la versión atomizada y no estructurada, tenemos otro tipo de elementos que también podríamos decir que son hasta cierto nivel atomizados, pero tienen unas características muy específicas de cómo se documentan. Acá está Distribution Scope y Temporal Coverage para distribución. Y lo que tenemos para Distribution Scope, tenemos un vocabulario controlado y para Temporal Coverage, como su nombre lo dice, es un tiempo que cobertura. Estamos hablando de la distribución, es la distribución antigua, es la distribución actual, es la distribución proyectada, en qué rango de tiempo estamos hablando. Yo puedo todos estos elementos usarlos tantas veces quiera, entonces yo podría explicar la distribución de una especie a muchos niveles. Si, por ejemplo, es una especie exótica, una especie invasora, yo puedo dar el detalle de su distribución original o de su distribución cuando ya se vuelve una especie exótica o su distribución si ya se vuelve una especie invasora. Entonces, todos esos detalles se pueden ir hilando muy, muy fino dentro del estándar. En el caso acá de la versión atomizada de la clase de distribución, pues lo que yo voy a encontrar son vocabularios controlados que están asociados a elementos que ya conocemos dentro de otros estándares. Por ejemplo, tenemos país, state, province, county, municipality, locality. Entonces, estos ya estamos acostumbrados a utilizarlos del estándar Darwin Cup. Entonces, este es otro ejemplo, un poco más complejo, pero vemos siempre esa relación como casos atomizados, texto libre y algunos que nos permiten dar unos detalles más específicos, pero siempre teniendo claridad sobre la forma en que se documentan esos elementos. En ese sentido, entonces, lo que vamos a ver es que tenemos esa estructura general, tenemos unas 10 categorías temáticas que son las que más nos interesan y dentro de esas categorías tenemos 54 clases y 180 elementos. Como siempre en cualquier estándar, pues esos elementos que nos ofrecen son un montón de posibilidades para documentar nuestra información. Puede que en cada caso no les interese utilizar todas estas categorías ni todas esas clases ni esos elementos, sino que se requiera para cada institución hacer un perfil de aplicación donde se acoten esos elementos que se van a utilizar seguro en el interés o seguro en el alcance de cada uno de los catálogos y con eso poder implementar en el estándar. Esto es todo lo que el estándar les ofrece. Acá lo que, digamos que no tenemos una definición de unos elementos, de una gran lista de elementos obligatorios porque precisamente nos va a dar mucha flexibilidad y para muchas especies puede que no aplique. Por ejemplo, la categoría de invasividad pues solo va a aplicar para esas especies que sean invasoras, entonces pues no va a entrar a jugar en una especie nativa, por ejemplo. Y así sucesivamente con cada una de las categorías uno puede entrar a evaluarlas para el perfil de aplicación que le interese. Esto también ya lo veíamos anteriormente, pero lo rescato buscando la interoperabilidad del estándar y no tenernos que inventar la rueda cada vez, pues el estándar va a rescatar otros estándares que ya funcionan muy bien y que están integrados dentro de la comunidad, Dublin Core, LML que lo mencioné para los metadatos, el Taxon con CERESKIMA, Darwin Core, también se incluyen algunos elementos de Encyclopedia of Life, que como María contaba, estaban como que surgiendo en el mismo momento estos estándares de Encyclopedia of Life. Tuvo un momento que fue como un referente muy muy importante para este tema y permitió identificar elementos que son muy relevantes para las fichas de especies. Entonces tomamos prestados algunos elementos de Encyclopedia of Life y también de HICIN para todo el tema de especies invasoras. Entonces aprovechamos lo que ya se ha hecho y se incluye dentro del estándar. Eso como a nivel general de interoperabilidad, ya más específico a lo que nos interesa con la integración con YIVI Focolala y que también tiene que ver un poquito con el proceso de ratificación que estamos haciendo es la posibilidad de que todo esto que está aquí se pueda documentar a través de un IPT, a través de un Taxon Core y de esa forma puede ser consumido de la manera en que consumimos normalmente registros biológicos, listas de especies, eventos de muestreo. En este caso sería consumido con Taxon Core que implicaría que la información sería estructurada de una forma más similar a las listas de especies y por ello tenemos bajo desarrollo ocho extensiones del estándar Plinian Core y tres extensiones de HICIN que permitirían integrar por completo todo lo que comprende el estándar. Como les mostraba antes, ya teníamos unos elementos que vienen del estándar Darwin Core. Acá les mostraba, por ejemplo, toda la parte de Taxonomía, esa información que viene, son elementos que vienen del Darwin Core, información geográfica, también son elementos que vienen del Darwin Core. Entonces todo eso ya no lo tenemos que inventar, sino que ya está incluido tanto en el Core como en las extensiones que se pueden utilizar para una lista de especies. Listo. En este momento esas extensiones están bajo en la versión de desarrollo, pero ya les voy a mostrar más adelante a dónde queremos llegar con esas extensiones. Dentro de GVIF uno podría ya darse unos indicios de cómo podría funcionar. No sé si algunos de ustedes han fijado que las extensiones que ya funcionan para el Taxonomía Core, una las puede ver como en la página de especies que se ve de GVIF. Acá tengo un ejemplo de este mono. En este caso, aquí, si se fijan acá en Description, de la extensión de Description para Taxonomía Core, jala la información que estaba ahí. En este caso tendríamos un tema, un tipo de rango distribución altitudinal. Y acá se define cuál es el rango de distribución. Y dice que la fuente es este listado de especies de fauna silvestre de Corea Antioquia. Esto es un caso de Colombia. Entonces, algo muy similar con las extensiones que ya tenemos ahorita funcionando para listas de especies, podría llegar a funcionar una vez logremos que todas estas extensiones del PINENCOR se puedan utilizar e integrar. Entonces, sería una transición muy limpia, muy sencilla, donde toda esta información llegaría fácilmente y nos facilitaría mucho la interoperabilidad teniendo en cuenta que muchos de nosotros, pero sé que otros utilizan otras infraestructuras, pero digamos que el IPT es como todavía una de las herramientas ganadoras para compartir los datos e integrarnos a los diferentes portales que están, tanto el INVIR como los del INVIR Atlas. ¿Cómo va el tema de la rectificación? Ya hemos dado unos pasos importantes desde hace años. Juanía nos contaba que este no es un estándar tan joven, ya tiene sus años y también por eso lo hemos podido lidiar tanto con la comunidad. Entonces, el primer logro dentro de TATWIC, pues digamos, fue entrar como por todo un proceso, no digamos que la noche a la mañana se convierte en un estándar, sino que va pasando por diferentes puntos de validación de la comunidad. En este caso, el primer paso fue la oficialización del grupo de interés en 2013. Estos enlaces ahorita se los comparto por el chat. El siguiente paso fue la oficialización del grupo de trabajo, que a pesar de que este grupo de trabajo ya existía hace mucho, digamos que esto no es una novedad, incluía, digamos que ese grupo de trabajo inició desde que empezaron a trabajar en GIF España en VIO, pero se oficializó en TATWIC como grupo de trabajo el año pasado, en 2020. Entonces, era como el siguiente paso. Y ya como grupo de trabajo, entonces estamos listos para someter el estándar. Y otro logro alcanzado, que creo que incluso puede ser más relevante que estos dos anteriores, pues es la implementación del estándar en más de seis iniciativas. Y como lo comentaban anteriormente, sí son sobre todo en países hispanohablantes, principalmente donde se ha implementado hasta ahorita. Pero pues la idea es que como en espacios como este logremos hacer que crezca su implementación. Nosotros hemos tenido particularmente muchas instancias donde se vuelve a llegar siempre al estándar Pinyancor, porque es el más completo, permite mucha flexibilidad y se ajusta realmente a las necesidades que tenemos en la región, que son como las que mencionaba María, que realmente la gente consulta muchísimo este tipo de información, de fichas de especies. Entonces, creo que ese es nuestro mayor logro, pero claramente queremos dar el siguiente paso y que no se quede solo como en la comunidad, sino que sea como oficializado dentro de TATWIC como un estándar. Para hacer esto, digamos que hemos avanzado, pero todavía falta como llegar a ese hito final, que es ajustar la documentación según las especificaciones de TATWIC. Las especificaciones de TATWIC establecen cierta estructura para que el estándar pueda ser integrado a TATWIC y para eso nos ha podido apoyar Steve Baskoff, que es la persona que ha estado como detrás de esa estructura ideal en que debería tener un estándar. Hemos encontrado varios retos en el camino. Por ejemplo, esa ventaja que tiene el estándar de poder utilizar elementos de diferente, de otros estándares, elementos previos, pues implica que podamos hacer una conexión limpia entre la definición oficial de ese estándar, entre Dark and Core, entre los de EOL, entre los de G-SYN, hacia la documentación que está del Plinian Core. Pero a veces no es tan fácil, a veces faltan la Identity Iris, a veces no es la documentación original, ya no se encuentra. Entonces, eso ha sido un reto. Adicionalmente, la organización jerárquica del estándar, que lo hace bastante fácil de entender, también implica un reto para la estructura en que TATWIC lo está pidiendo. Y eso también Steve nos ha dicho, bueno, ustedes tienen un trabajo muy avanzado, lo están haciendo muy bien, pero no necesariamente estábamos preparados para este tipo de estructuras. Entonces, creo que ha sido también un aprendizaje de ambas vías, ¿no? De poder entender cómo sería la mejor forma de integrar la mayor parte de esa información. En este momento, estamos ya dándole los toques finales a esa documentación. Ya se han generado diferentes archivos que se ajustan a esas especificaciones que solicita TATWIC, sobre todo la información que es específica a Plinian Core, nos falta desafinar esos elementos que son prestados de algunos otros estándares. Y aunque no tiene que ver directamente con la ratificación del estándar en TATWIC, la solicitud a GBIF para formalizar las extensiones en el Plinian, les mostraba en las diapositivas anteriores que estaban en desarrollo, que todavía no estaban como stable releases, nos va a permitir, en paralelo a tener el estándar en TATWIC, pues poder empezarlo a utilizar, poder tener ya unas implementaciones más robustas también como los que nos va a mostrar más adelante Manuel. Entonces, digamos que estos son unos hitos en los que hemos avanzado, pero nos falta dar unos pasos finales para llegar ahí. Lo que sigue, pues ampliar la comunidad del estándar. Sé que muchos de ustedes están interesados en implementarlo, entonces, pues esa es la idea de que estemos aquí, de que ustedes lo conozcan, de que se generen dudas y que podamos apoyarlos para que ustedes lo implementen en sus diferentes instituciones y poder avanzar con la integración del estándar en LibriSAT, en LibriAtlases, que pues va a ser también como un hito bien importante y que ya Manuel nos contará en detalle sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias. Espero haberles dado como una breve, pero clara explicación sobre qué es el estándar, su estructura y las posibilidades que les permite para documentar la información de especies. Gracias, Camila. Felicidades por la presentación, es muy clara. Hay cosas que yo todavía no sabía. Genial. Vamos a abrir para preguntas. Reynaldo, por favor. Te quería preguntar, Camila, fantástica la claridad de la exposición, me gustó. Te quería preguntar si existe ya algo así como un esquema o una especie de modelo de datos en que aparezcan las diferentes tablas y cuáles son las claves principales que las conectan de tal manera de tener un modelo de datos para eventualmente implementar. Nosotros estamos partiendo con un rediseño e implementación del Inventario Nacional de Especies de Chile y tener exactamente el mismo modelo de base sería fantástico para nosotros. Pues yo creo que puedes basarte en los perfiles de aplicación que ya tienen otros catálogos donde ya se ha hecho como una revisión de los elementos que se desean implementar y adicionalmente y ya lo voy a compartir en un momento si encuentro la pantalla. Toda la información está en el GitHub del estándar. En este momento se me está escapando, ya te lo comparto. Y ahí puedes ver todas esas relaciones. Ya se puede ver el detalle. Digamos que yo solo di un abrebocas, pero aquí ya lo comparto en el chat. Acá está el GitHub donde reposa el repositorio GitHub dentro de Tadwick donde reposa el estándar y aquí se empiezan a ver todas estas jerarquías. Entonces esto era algo como lo que les estaba mostrando ahorita. Entonces aquí tú puedes empezar a navegar el estándar y entender cuáles categorías hay, qué clases hay y dentro de cada una de las clases qué elementos encuentras. Entonces ese es el que como que te ayudaría a encontrarte o a navegar dentro del estándar. Igual pues también estamos todo el equipo de trabajo que sin problema podemos apoyarlos como a navegarlo o a definir qué les interesa y qué no les interesa. A ver por aquí creo que acá hay unos perfiles de aplicación. Por acá hay unos ejemplos de unos perfiles de aplicación. Aquí lo que te digo nosotros no utilizamos absolutamente todo lo que tiene el estándar sino algunas clases que son esenciales para lo que nosotros hacemos. Uno podría decidir utilizarlo todo o utilizarlo parcialmente tal cual como se hace con el Darwin Core. Entonces también podrías fijarte en estos perfiles de aplicación y ver lo que hemos hecho y cuáles ha sido como esa preselección de elementos. No sé si de pronto también María o Manuel o William quieran ampliar sobre sobre esa pregunta de Reinaldo que ellos estuvieron sobre todo cuando se estaban haciendo los primeros perfiles de aplicación. excelente Camila pienso que allá hay un montón de punteros y siempre estamos nosotros a disposición de atender consultas todo el equipo. Sí, a mí también me parece bien interesante que cada institución o cada país también pueda elaborar sus términos y adaptar con las necesidades de cada institución en cada país. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Camila o podemos pasar para Manuel? ¿Listo? Sí, muchas gracias Camila. Con gusto.